Tengo un tumbao que no se puede aguantar, ni pa' nada Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao sabroso Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Oye, mira, ritmo lindo, conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere replicar, pero tiene que perrar Hasta que llegue el momento, es cuando se puede sueltar y su berrar Tengo un tumbao que no se puede aguantar 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 Y ahora, con ustedes, el salvaje de la tumbadora Y el quinto, Mr. Novi Mato Tengo un tumbao que no se puede aguantar Música Música un bajo de fuego, un bajo de fuego, un bajo de fuego, con los viviendos, el contero mayor, un bajo de fuego, un bajo de fuego, un bajo de fuego, báilalo ahora, un bajo de fuego. Gracias por ver el video.